Sí, buenos días. Sí, hoy nos toca a nosotros estar acá en Constitución, pero la gente, Jorge y los paritarios, están trabajando a partir de un nuevo llamado que tuvo el gobierno al rechazo que se le dio al anterior ofrecimiento y estamos en eso, en la espera, ver y poder bajar una cifra razonable a todo el plenario de compañeros de la provincia. Bien, en la mañana de hoy se encontraban reunidos con autoridades provinciales. Tengo entendido que a partir de las 10 empezaba a tener la segunda etapa, digamos, la segunda etapa de convocatoria. Esta ya sería con otro tipo de ofrecimiento. Bien, la primera oferta fue insuficiente. Sí, yo creo que incluso en Comisión Directiva lo debatimos, creo que como está la situación era inviable bajarlo al plenario provincial, así que bueno, esperamos que esta vez sea una mejor oferta y se pueda bajar a todos los compañeros. ¿Qué podemos precisar en lo porcentual, la primera oferta del gobierno y cuál es la expectativa por parte del gremio? No, no, las expectativas nosotros las tenemos en base a cuando nos dan ellos los números, los primeros números sabíamos todos que ya incluso la inflación del primer trimestre está dando un poco más arriba, así que por eso fue la lógica de decirnos ahora, veremos los nuevos números. Pero no voy a dar nuevos números porque la realidad haría esperanzar a la gente en algo que no es nuestra costumbre. Así que vamos a ir por lo seguro y después que tengamos la oferta decidiremos. Bien, lo que sí, ¿se prevé una solución a corto plazo o las negociaciones aún no han determinado eso? Las negociaciones son negociaciones. O sea, nosotros somos un gremio dialoguista, siempre estamos, hemos demostrado la fuerza de nuestro gremio, que cuando paramos nosotros se para la provincia. Así que, bueno, esperemos no llegar a eso, pero bueno, el diálogo por ahí se corta, se termina y hay que entrar a usar otras armas. Bien, por último, ¿cómo se evalúa la situación comparándola con la del año pasado? Y en realidad, en realidad estamos en una situación casi parecida al año pasado. Bueno, gracias a las negociaciones de nuestros paritarios, en ese momento se pudo sacar algo que, bueno, la gente lo vio, la cláusula gatilla que quedó establecida, dio el margen en enero del 1,1% que superó a lo que se había logrado en su momento y se pudo cobrar tranquilamente. En este año, pensamos lo mismo, la cláusula gatilla va a ser súper importante, más todo lo que corresponde ahora. Así que, esperemos la negociación. Bueno, Carmen, a la espera de una oferta que pueda satisfacer, que logre satisfacer a todos los afiliados y al gremio. Una oferta que realmente logre satisfacer a todos los empleados públicos, si bien nosotros estamos por nuestros afiliados, por todos los empleados públicos. Bien, y por último, abordando otro tema, también la construcción de viviendas en la localidad de JB Molina. Sí, la verdad que con gran alegría ahora, para lo que están afectados a lo que es la vivienda en JB Molina, tienen una alegría que me han llamado ya, ya han empezado la semana que viene, empieza la construcción, así que ya está la empresa que se encarga de la parte de limpieza del predio, ¿no es cierto?, donde se va a edificar. Así que, bueno, para nosotros es una alegría que ya comience algo tan esperado. ¿Cuántas viviendas se estarán construyendo? Cuatro viviendas. ¿Cuatro viviendas y ya están asignadas a familias? Ya están asignadas a lo que van a ser los propietarios, que son los afiliados que ya se habían anotado previamente. Gracias. 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 Gracias.